hola amigos se me hace youtube os voy a mostrar una aplicación os voy a enseñar una aplicación que es fase 28 mira le damos a tres rayas y pone I love you this app yo quiero esta app i hat esta app no se que y credit music credit y level 1,2,3 music beta mas app mira marmos no se que pero sale será para mape de otra aplicación para el oso para cambiar el culo de oso bueno mira le damos a esta y pone permitir que fase 28 pueda ser directamente a cámara de hacer foto y video permitir que fase 28 pueda ser directamente meter micrófono para grabar audio mira como se me pone no se me pone no se me pone no se me pone es como la aplicación que os enseñe que no me acuerdo ahora como se llama pero es igual la cara darle ve bueno y lo ve tenéis para hacer vídeo si puxáis para hacer vídeo no que ponía para guardar y para hacer foto o ve la cámara para hacer foto y esto el tamaño de la fácil de la nariz o de la cabeza o de lo que queráis poner la foto que queráis poner y esto para con más bueno pues esta es la aplicación pues si os ha gustado por darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós no 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 Gracias.